Desde el inicio de esta crisis sanitaria, la prioridad del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha sido la salud de los vecinos y las vecinas. Pusimos en marcha un hospital de campaña que hemos mantenido hasta que la pasada semana la Comunidad de Madrid ordenó su retirada y hemos destinado todos los recursos municipales necesarios para asegurar que todas las personas tenían sus necesidades cubiertas. Ahora, llegado el momento de la desescalada, hemos decidido iniciar el reparto de mascarillas. Hemos empezado esta misma semana en los transportes públicos y en varios puntos de la ciudad con el reparto de casi 70.000 mascarillas. Pero además, hemos comprado otras 550.000 que irán llegando en los próximos días. Una parte la recibiréis en vuestras casas, la otra estará a disposición de todos y todas en los centros municipales. Siempre dijimos que las mascarillas deberían empezar a repartirse cuando empezase la vuelta a la actividad, algo que va a ir comenzando poco a poco. Pero no va a ser la única medida que ponemos en marcha para velar por la seguridad de todos y todas. En Fuenlabrada vamos a ser los primeros en poner en marcha un servicio de desinfección por ozono en todos los comercios locales con el objetivo de garantizar vuestra seguridad y para que podáis acudir al comercio de Fuenlabrada sin miedo a ninguno. Para ello vamos a contar con máquinas de ozono que además del comercio, nos permitirá limpiar y desinfectar de manera segura todos los espacios municipales, como por ejemplo los colegios. Como siempre os digo, es el momento de seguir siendo responsables, de seguir siendo cautos y de cuidaros para cuidarnos al resto.